Buenas noches amigas y amigos, bueno, se vino la lluvia, la tormenta, ¿vieron lo que fue la tormenta esa que se vino a las 5 de la tarde? Bueno, los que tienen Instagram, varia gente se ha sumado, aquellos que tienen Instagram, vieron todas las historias que fuimos subiendo a medida que se venía y a medida que se desarrolló la tormenta. Así que bueno, acordate, suscribite, así no te perdés de nada. Amigas y amigos, va a continuar lloviendo, lloviznando en todo el sur o oeste, rápidamente la lluvia se fue al norte, ¿verdad? Pensamos que iba a demorar un poco más, pero realmente tomó, agarró viento en la camiseta y muy rápidamente se desplazó todo este sistema. Amigas y amigos, la cosa es así, ya esta noche, madrugada, va a comenzar a mejorar rápidamente en el suroeste y sur. Sin embargo, va a continuar la lluvia en todo el norte del Río Negro y puede ser severa durante mañana, durante esta madrugada, mañana a la mañana, puede ser severa, pueden haber grandes acumulados. Así que estar atentos, van a bajar las temperaturas, vamos a tener una máxima aproximada de 18 a 20 grados acá en el sur y va a ser una tarde ventosa, pero nada extremo. Ese viento es el que se lleva la lluvia, pero bueno, por ahora te digo que el miércoles todavía tenemos chance de una lloviznita para el sur, pero bueno, de eso hablamos mañana. Lo que te digo hoy es que en la madrugada mejora en todos los lugares donde llovió ahora el suroeste, ya mañana la lluvia va a ser un recuerdo. Mirá, ahora estamos andando y empezó nuevamente a lloviznar, así que bueno, a estar atentos. Que cayó granizo en varios puntos también del suroeste, del sur, nos consta que en el Pinar cayó granizo. También en Ombúes de la Valle, también en Puntas de Valdés, nos contaba Toti, nos contaba Maxi, así que bueno, gracias a todos. Ah, bueno, en Pando también nos contaba nuestro amigo Cristian, así que bueno, gracias a todos por sus reportes. Y bueno, amigas y amigos, a estar atentos estos días. Recuerden que aquellos que quieran, bueno, ahí tenemos carne para trasplante. Recuerden que aquellos que quieran publicar sus emprendimientos lo pueden hacer en Instagram, no en Facebook. En Instagram pueden publicar, me siguen, publican, yo los sigo y compartimos durante todos estos días antes del Día de la Madre. Todos los emprendimientos que tengan, estamos hablando de 500 y pico de vistas por día, así que es una buena manera de hacer propaganda. Dale, bueno, como siempre, ¿verdad? Enfocados en el hoy, enfocados en... Mirá que interesante lo que estuve leyendo hoy. Voy a subir un poquito la ventana, así hablamos un poquitito porque vamos de ventana abierta. Mirá, ahí está. Mirá que interesante lo que leía hoy con respecto a las metas, ¿verdad? Tenés que tener clara tu meta y todo, todo, absolutamente todo lo que haces cuenta en pro o en contra de lograr tu meta. Entonces, cada vez que estés haciendo algo, pensá, ¿esto me ayuda a lograr mi meta? Si la respuesta es sí, seguí haciéndolo. Pero si la respuesta es no, si no te ayuda, te aleja. Y el ejemplo que ponían era de la cantidad de horas que la gente mira televisión, ¿verdad? Entonces, me paso, me prendo la tele, llego a casa a las 8 de la noche, prendo la tele y la apago a las 1 de la mañana. Estuve 5 horas mirando tele. ¿Eso suma para lograr mi meta? ¿Eso me ayuda a lograr mi meta? Bueno, si la respuesta es sí, si el mirar tele te ayuda a lograr tu objetivo, tu meta, ah, dale, seguí mirando. Pero si la respuesta es no, en esas horas aprovechá a descansar, aprovechá a leer, aprovechá a estudiar, aprovechá a cultivarte, aprovechá a rodearte de gente que te suma, ¿verdad? ¿Me explico? Yo sé que vos me entendés. Sé celoso, sé celosa de tu tiempo, sé guardián de tu tiempo, administra muy bien tu tiempo porque es un valor finito. Te mando un beso grande y acordate que el gurú te quiere, te cuida y te aconseja.